Entonces, ¿qué fue lo que le llevó papá antes? Plátano y yuca, siempre. Lo que pasa es que yo no había venido aquí, pero ya me cansé ya. ¿Se cansó usted papá de los robos? Sí, ya me cansé ya de que me drogé tanto. O sea, que tiene mucho tiempo jugando. Claro, pero yo nunca había venido a denunciar. ¿Él es de la comunidad? De la comunidad, sí. ¿Cómo le llaman a él? El mal tejado. ¿Y los robos? ¿Cómo son ahí? ¿Él sigue, nada más le roba a usted o le roba a otra persona? No, no, a todo el mundo, al vecindario entero. ¿Al vecindario entero? Sí, siempre. ¿Qué cantidad ahora mismo en efectivo, o sea, qué costo tiene lo que le llevó? Eso no hay que lo valore, tú sabes, imagínese. ¿En qué comunidad ocurrió eso? Poquero. Poquero. Sí. ¿Cuál es el nombre de ese muchacho? Omar Tejado. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que lo aprecen lo más pronto posible y que lo castigan. ¿Qué lo castigan? Siempre cuando lo cogen, con esa misma situación, siempre lo suele, al otro día, llega junto con uno a la casa. O sea, que él llega como que nada ha pasado, después que le roba. Sí, lo apresan. ¿Y los familiares de él qué dicen? Todos los familiares de él, ellos saben, ellos saben cómo es, porque es a todo el mundo, es la comunidad entera que le hace daño, a ellos mismos le hace pila de daño.